Estoy súper despeinado. El COVID, Luke. El COVID. El COVID. El tema menos. Exacto. Bueno, ahí está. Stanley, estamos ahora sí en vivo. Estamos todos. Deme un minuto, voy a confirmar si estamos todo bien. ¿Estamos en Data Science Bolivia? Sí. Ah, ya súper. Ya ya estamos ahorita en vivo en Data Science Bolivia. Hola a todos. Bienvenidos a la segunda versión de PayaN AI. Esta es la segunda edición. El título es Artificial Intelligence in a Nutshell. Vamos a tener tres charlas con tres expositores buenísimos, internacionales. Vamos a empezar con Jessica Costa. Luego vamos a continuar con Luis Serrano. Y vamos a finalizar con Stanley Salvatierra. Y al final de todo, en la claustura, vamos a regalar unos premios que tenemos de nuestros sponsors, que son Deep Learning AI, O'Reilly y JetBrains. Perdón, se me pasó. Bueno, eso y, bueno, eso es todo por ahora, por el inicio. Y me gustaría darle paso a Jessica Costa, que nos va a presentar la charla sobre un feature en January para modelos de Machine Learning. Entonces, te doy el paso, Jessica. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Yo hablo directamente del Brasil. Encantada de conocerte. Buenas noches a todos. Yo hablo del Brasil. Soy brasileña. Yo hablo de latinoamericanos, latinos en mi vecino español, hablo en español, y hablo en portugués. Sí, mis amigos, asisten también. Vamos a comenzar. Primero, estoy muy agradecida, encantada, por la invitación. Vamos. Feature engineer and machine learning models. Mi nombre es Jessica Costa. Yo soy analista de datos e ingeniera de software en Zupi, Rio de Janeiro, Brasil. Pero ya viví en el nordeste del Brasil también. Tengo una licenciatura en sistemas de información de la Universidad Federal de Sergipe. He trabajado durante más de tres años como organizadora de GDG. Pero hoy no soy más. Solamente charlas, contribuciones de comunidades. Primero vamos a entender lo que es machine learning. Machine learning es una aplicación de inteligencia artificial. Es muy importante entender machine learning. Es una área de inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia. Es importante enfatizar que machine learning depende de muchos datos. Muchos datos. A partir de estos datos usted consigue un modelo predictivo. IBM dice el valor de machine learning es que le permite aprender continuamente de los datos de predecir el futuro. ¿Cierto? Esta figura muestra tiempo para desarrollar cada actividad de machine learning. Cada cuadrado representa una actividad. Configuración, selección de datos, feature, distraction, en ML code, código de machine learning. Tú puedes ver aquí feature distraction es mucho tiempo. Data verificación mucho tiempo. Data collection es mucho tiempo. Pero ML code no. Esto es muy importante para entender que feature engineer tratar los datos es muy tiempo desenvolvido para esto. es muy importante enfatizar esta actividad en nuestros procesos de machine learning. Precisamos tratar nuestros datos para tenemos buenos resultados de nuestros modelos. ¿Y qué es feature engineer? Feature engineer es un termo mucho común y es un proceso importante. Es el proceso de transformación de datos sin procesar en datos que mejor representen el problema para una mejor precisión del modelo objetivo. Cuando trabajamos con modelos de machine learning tenemos muchos datos muchos datos sin procesar de diversas fuentes imagen textos pero en muchos modelos ciertos datos no sirven no son precisos no son tratados para cierto algoritmo. Por eso es importante transformarlos. Los buenos datos generan buenos resultados en modelos proyectivos. Hablemos sobre un poco algunas de las fases importantes de este proceso. Yo coloqué imputación outliers scaling one-hot coding and buying pero tenemos otros otras fases o otros tipos de feature engineer pero yo coloqué los más importantes que yo utilizo en mis modelos mis modelos principalmente outliers and scaling primero es imputación ¿qué es imputación? En muchos datos nos tenemos datos faltantes muchas bases datos faltantes esos datos faltantes no pueden ser entradas para nuestros modelos proyectivos necesitamos tratarlos también primero podemos hacer dos cosas los datos faltantes se puede eliminar pero pero si tenemos muchos datos faltantes no es una buena opción sin embargo podemos completar los datos que faltan en los datos numéricos se puede completar con cero o o con la mediana de los datos media no es una buena métrica de nuestros nuestros dados porque media es influenciada por outliers dados muy diferentes de los otros entonces en este caso utilizamos la mediana para completar nuestros datos faltantes o cero en datos categóricos puedes completar con el valor más frecuente o con la categoría otro no sabemos otro cuando hacemos una imputación precisamos comprender nuestro modelo y nuestros datos examinarlos y decidir la mejor opción pero si tenemos pocos datos faltantes pueden eliminar no es un problema enfatizo en la charla que necesitamos mucho comprender nuestras bases nuestros datos antes de hacer cualquier cosa outliers outliers son valores muy diferentes mucho pequeños o muy grandes nos nos podemos ter dos tipos de mucho pequeños mucho pequeños mismo nos llamamos límite inferior mucho grandes nos llamamos límite superior pueden comprometer los resultados de los modelos proyectivos son muy diferentes algunas opciones para los outliers primero me gusta siempre por favor verifique los outliers en sus datos porque los resultados son afectados por los outliers puede eliminar tú puedes hacer dos cosas también puede eliminar los outliers es una opción eliminar usted puede verificar los esos datos eliminar los outliers pero cuando tenemos pocos outliers cuando tenemos muchos outliers necesitamos avaliar mejor o reemplazarlos con límite superior o inferior en esta figura tenemos un gráfico de mediana tenemos la media los cuartís lo límite inferior lo límite superior y lo punto diferente llamamos outlier en esta situación podemos retirar podemos eliminar no es un problema tenemos 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 un outlier es una mejor opción pero cuando tenemos mucho necesitamos entender mejor la situación para que no alteramos alteramos la base de datos otra técnica de feature engineer es lo scaling en inglés misma escala tenemos dos tipos de scaling primero la mi max normalización 0 0 a 1 o z score normalización que utiliza la desviación estándar primero la varía entre 0 y 1 en esta no tenemos una variación mayor cuál de estas dos nos utilizamos cuando tenemos muchos outliers es mejor utilizar la normalización de score cuando porque la outliers atrás soy perigosos soy muy afecta mucho en este tipo de scaling de escala pero usted puede preguntar por qué misma escala no puede escalas diferentes algunos algoritmos principalmente algoritmos basados en la distancia pueden ser mejor ter mejor performance cuando tenemos misma escalas en diversos tipos de datos entonces el varía son de 0 a 1 porque usamos muchas features tenemos escalas diferentes pero cuando tenemos escalas parecidas lo algoritmo es más más rápido también performa mejor mejor entonces en algoritmos basados en la distancia k y n k k means es mejor que trabajas con misma escala otra otra técnica de feature engineer es no hot encode pero esta técnica es utilizada para datos categóricos no es datos numéricos tenemos otros tipos de indicadores datos numéricos tienen a ver con números 0 1 2 3 3 tienen un significado cuantitativo datos categóricos tienen un significado cualitativo entonces un hot en code consiste en transformar las variables en columnas de datos binarios 0 1 veamos el ejemplo tenemos una primera tabella id 1 1 2 3 4 5 color green red blue blue green u shape square triangle square triangle circle en debemos transformar estas variables en datos binarios nos transformamos los datos categóricos en columnas cuando es blue colocamos un cuando no es blue colocamos 0 de esta forma nos podemos utilizar estos datos como entradas como features para nuestros modelos proyectivos en grande parte dos algoritmos de machine learning las entradas no deben ser datos categóricos pero sin números cierto árvores de decisión árvores de decisión es diferente tú puedes utilizar datos categóricos pero modelos predictivos que utilicen distancia es mejor tú debes la verdad transforma los datos en datos binarios cierto una situación importante aquí una cosa muy importante que hay y en este caso que hay y no deben ser entradas en algoritmos de machine learning porque cuando colocamos ahí nos podemos acabar haciendo que nuestro modelo de machine learning tenga un problema llamado overfitting y es un problema muy complicado de resolver en nuestros modelos porque nuestros modelos no pueden tener la capacidad de generalización por esto evite colocar ig como features como una coluna para tu modelo de machine learning no coloque otra técnica muy importante para modelos de machine learning es o data binding que es la data binding los valores de los datos originales pueden se dividir en pequeños intervalos esos pequeños intervalos son conocidos como bint y luego se reemplazan por un valor general calculado para este bint todos nosotros que trabajamos con data science trabajamos con el gráfico de histograma histograma tenemos muchos bints grupos pequeños intervalos cierto es el mismo concepto por ejemplo aquí value y bin 0 a 50 low 50 100 mid 101 en 1000 high es muy como los algoritmos de árbol de decisión los árboles de decisión también hacen mucho data binding colocar los datos en grupos en fachas nos hablamos mucho sobre técnicas pero cómo utilizar estas técnicas pandas me gusta mucho una herramienta llamada pandas es en python otros lenguajes de programación también tienen otras herramientas buenas también pero yo me gusta mucho lo python el suger herramienta para manipulación de datos pandas pandas es una herramienta de análisis y manipulación de datos que es de código abierto rápida potente flexible y fácil de usar construido sobre el lenguaje de programación python yo voy a mostrar un código para ustedes un minuto para que ustedes puedan ver cómo utilizar lo python lo pandas un minuto así primero voy a mostrar esto aquí voy a procurar ejecutarlo en otro ebook aquí yo yo recomiendo mucho este libro python for data analysis editor yo tengo este libro gosto mucho de él fue escrito por Wes McKinney es criador de pandas y es una forma de manipulación de datos muy fácil yo de esto abrí lo no te buque para mostrar no no abrí tenemos un problema voy mostrar esto tengo un problema no abrirme pero voy a mostrar a ustedes después mostro o link con una demostración cuando uso de pandas pero tengo un problema aquí para abrir la herramienta con la ejecución de pandas para que tú puedas hacer y tentar utilizar en su casa también pero yo recomiendo mucho los pandas es fácil es un código abierto puedes utilizar utiliza varias fuentes de datos entonces recomiendo mucho que puedes aprender los pandas y puedes utilizar este libro como base que es un libro bueno escrito por el criador de los pandas conclusión la técnica más adecuada depende de los tipos de datos del modelo a capacitar como es es importante que tú entiendas tus datos primero y qué modelo utilizará de esta forma tú puedes seleccionar la mejor técnica para aplicar esos datos se va a usar un algoritmo baseado en distancia una árbol de decisión una red neural no importa depende mucho del tipo de datos y lo que quieras hacer con ellos elegir una técnica una buena técnica evita problemas con sobreajuste es un overfitting en portugués nos hablamos overfitting pero es la misma cosa que sobreajuste debemos primero seleccionar muy bien nuestros datos como yo dije anteriormente tú no puedes utilizar IDs de datos como entradas como features de sus modelos cierto es importante retirarlos para evitar los sobreajuste overfitting en nuestra otra charla nos podemos hablar sobre overfitting cómo evitarlos en nuestros modelos es un proceso laborioso pero garantiza una mejor precisión y generalización del modelo predictivo siempre digo las personas trabajen muy bien con sus datos porque su modelo depende de esos datos de la transformación que tú que tú puedes hacer en ellos es un proceso laborioso mucho tiempo gasto para entender los datos transformar y es un proceso que puede ser repetitivo tú puedes trabajar con sus datos colocar en el modelo no tienes buenos resultados y volver a trabajar con sus datos nuevas transformaciones para que tenemos un mejor resultado en nuestros modelos predictivos por esta situación es un proceso laborioso depende de mucho trabajo paciencia también pero siempre falo trabaje mucho bien más importante lo que el algoritmo es cómo tú trabajas con los datos que serán entradas en tu algoritmo o tu modelo por favor siempre siempre trate bien yo me gustaría ahora de hablar un poco de mis experiencias personales primero trabaje con los outliers siempre antes de hacer cualquier técnica es una experiencia mía outliers son muy problemáticos en modelos de machine learning entonces antes de hacer scaling o cualquier otro tipo de técnica tú debes tratar los outliers primero primero yo recomiendo mucho que analices la cantidad de outliers en tu conjunto de datos la cantidad es muy grande muy pequeña muy pequeña puedes eliminar es mejor pero es muy grande tú debes entender mejor mejor porque otro problema de trabajar con los outliers es que cuando tenemos muchos outliers nuestros modelos acabamos reemplazarlos o eliminarlos nos podemos acabar influenciando la distribución de los datos distribución de datos es muy importante también para que para que nuestro modelo predictivo tenga la capacidad de generalización generalización por esto analice trabaje muy bien con los outliers porque cuando tú trabajas muy bien con los outliers la capacidad de generalización es muy mejor cierto vuelven para acá después tú puedes utilizar lo escala la misma escala después que tú trata después que todos los outliers se 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 una de esas dos opciones mi mex normalización si es con normalización pero nos tenemos otros tipos de esquelet a mex disco tenemos un tipo de normalización llamada robusta esquelet está en un pacote una libre llamada psychic learning que es un otro tipo de normalización de esquelet pero las más utilizadas son esas dos a mi mex o ziscor ziscor también es llamado de estandard y se en el mex no llamado de normalización la misma cosa pero tú debes seleccionar la mejor opción a depender de sus dados tenemos muchos outliers es mejor las discord normalización pero muchos muchos outliers es mejor un otro tipo de normalización cierto tenemos otros tipos pero en esta charla nos no hablamos sobre mi mex normalización es perfecta para datos que no tienes muchos outliers y tenemos una buena capacidad en nuestros modelos practicos de estas opciones es cuando tenemos dados numéricos pero cuando tenemos datos categóricos un hot encoder es una buena opción tenemos otro tipo de fijo engineer para datos categóricos llamada label encoding es cuando utilizamos números para representar la variable categórica por ejemplo por ejemplo green será 1 red será 2 blue será 3 pero es no es una buena opción por label encoding puedes afectar luego los resultados del modelo predictivo influenciar los resultados por blue ser 3 yo yo prefiero trabajar con no link hot encoding para tener una mejor acuracia y una veracidad de mis resultados entonces nos entendemos en la charla la importancia de trabajar bien con los dados tenemos otras técnicas podemos hablar en otra situación y lo recomiendo para estudiar mucho sobre las técnicas de feature engineer que es uno de los procesos más importantes en algoritmos de machine learning y mucho laborioso recomiendo este libro procuren este libro para leer muy muy importante tenemos pandas hablas también sobre data wrangling en ipyton es una herramienta también para trabajar con matemáticas diversas cuestiones entonces recomiendo también aprenda trabajar con datos con datos numéricos fórmulas matemáticas es buena es una óptima herramienta para que puedas estudiar y trabajar mejor con sus datos pero ya no podemos hacer muchos tipos de transformaciones de nuestros datos yo abordé pocas pero espero te haya ayudado a todos para entender este tipo de manipulación gracias a todos que estén asistiendo estoy abierta a preguntas mi twitter super gracias fernando jessica que tal si super muchas gracias por tu charla dame mi segundo ahora si bueno si jessica te cuento que tenemos preguntas acá de los asistentes te muestro por la pantalla acá tomás escobar nos pregunta sobre la mejor técnica para data desbalanceada cuando tenemos datos desbalanceado primero yo yo no hablaste en esta charla pero es importante seleccionar tus datos antes primero es importante seleccionar datos desbalanceados serás una buena opción de datos para colocar en nuestros modelos otra cosa muy importante cuando tenemos datos es tenemos una cantidad de dados suficiente para tenemos un buen resultado está desbalanceada porque tus datos son representativos el feature engineer no es para todo toda la situación resuelve muchas situaciones pero es importante seleccionar primero tus datos puedes trabajar con una muestra pero datos desbalanceados porque estás desbalanceado es una buena muestra tus datos son desbalanceados cuando trabajamos con modelos predictivos podemos tener una muestra representativa que quieres representarla a un modelo clasificatorio por esto trabajar con artilaria es muy importante entonces no es mejor técnica para datos desbalanceados lo que puedo decir para ustedes es muchas técnicas no tenemos una mejor técnica tenemos primero que seleccionar bien nuestros dados primero seleccionar muy bien avaliar tus dados son representativos tus dados están desbalanceados porque tenemos muchos dados faltantes tenemos muchos layers o es en una base que no es muy buena para trabajar con machine learning ni todas las bases son buenas para trabajar con machine learning entonces yo recomiendo primero a varios dados soy representativos primero porque dados no representativos no tenemos un modelo predictivo bueno puedes acontecer en muchos casos cuando tenemos datos desbalanceados datos que no están mucho representativos problemas con ver fitting problemas con generalización o peores problemas con under fitting nuestros dados no clasifican nada ni en la base de treino ni en la base de teste primero en este caso no tenemos la mejor técnica tenemos varias técnicas primero avarí sus dados después es una muestra representativa y porque está desbalanceada tenemos que hacer esas avariciones primero respondida a la pregunta estoy escuchando nada es perdón estaba en mute gracias jessica te cuento que tenemos dos preguntas más cierto paulo leal pregunta si existe alguna técnica para hacer un tratamiento para evitar el sobreajuste debes seleccionar muy bien sus dados ciertos sus dados son representativos normalmente otras cosas eviten datos que no tienes capacidad de generalización por ejemplo uno registro que represente una situación solo o datos desbalanceados como una pregunta anterior unos problemas mayores en sobreajuste es cuando ustedes utilizan dados no representativos o cuando colocan muchas features en un modelo en muchos casos pocas features ya trabajan mejor con la capacidad de generalización cierto tenemos muchas técnicas muchas técnicas no solamente una depende mucho de los de datos que tú tienes para trabajar respondida a tu pregunta bueno acá tenemos otra pregunta jéssica te cuento que tomás el primero que te preguntó dice que sí súper le quedó claro la respuesta que le viste bueno aquí está la siguiente pregunta que es de tatiana delgadillo que bueno pregunta sobre cuál es la mejor forma de hacer feature engineering de las variables categóricas cuando ya pasaron por one hot encoding las ya pueden ser entradas para los algoritmos cuando tú trabajas con el hot coding ellas ya pueden ser las entradas para los algoritmos por ejemplo en algoritmos base en distancia puedes utilizar datos categóricos en problemas de algoritmos que trabajan con distancia yo trabajo mucho con algoritmos de regresión que es la regresión tú puedes trabajar con regresión en datos numéricos en datos categóricos en Brasil nos llamamos regresar regresar logística en inglés logística regression este tipo de regresión trabajan con los datos categóricos cuando tú transformas cuando tú ya pasaron por el hot encoded ellos ya pueden ser features para el modelo pero una situación importante en muchos casos ustedes no precisan de todas las variables en el hot encoding existe una técnica para evitar una grande cuantidad de datos en modelo porque como yo ya dice muchas features pueden hacer con que lo modelo entre en over fitting entonces es importante variar esta variable es representativa cuando tú tienes una variable puntual en muchos casos la presencia de el modelo no pueden ayudar mucho en la capacidad de generalización entonces tú transformaste en one hot encoding pero un ejemplo tú tienes una una columna que tienes 40 tipos de variables de variables categóricas es una buena entrada 40 columnas entienden entonces depende de cómo tú puedes avaliar esa situación ellas ya pueden ser entradas pueden ser features pero tú debes avaliar por ejemplo una columna que tienen uno tipo solo tal vez no sea una buena feature para entrar después de nj code entonces después que tú trabajaste con nj code tú debes avaliar todas las variables para el modelo o seleccionar algunas para qué porque para evitar para tenemos menos problemas con overfitting feature engineer es importante también para evitar los problemas con overfitting respondida la pregunta tenemos otra pregunta puede hacer que yo respondo yo respondo sí acá tenemos unas preguntas más te cuento que ahorita ya vamos a empezar jessica con la charla de luis serrano te parece si al final si es que hay un poco de tiempo podríamos continuar con las preguntas puede sí sí súper muchas gracias jessica por la charla tenemos tengo uno twitter puede hablar conmigo pero twitter no problema sí sí lo compartiremos tu twitter acá por las redes sociales no muchas gracias jessica nuevamente gracias para la oportunidad no muchas gracias nos vemos más rato en la clausura sí te parece gracias jessica nos vemos luis estás por ahí hola qué tal luis hola cómo estás qué tal luis todo bien bueno bienvenido luis gracias luis serrano hoy nos va a hablar sobre redes adversarias generativas los gans en inglés más conocidos como gans sí y bueno si luis te doy te cedo la transmisión tus diapos lo comparto sí ya las comparto bueno antes que nada muchas gracias gracias por la invitación fernando y por hacer este evento y gracias a mis dos compañeros jessica muy buena muy buena charla entonces voy a presentar mi pantalla ya si la ven si ven el 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 bueno aún no lo veo si la ven no la ven espera un montón así no 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 es mi culpa mi culpa sí no hay no hay no ahora sí ¿te ves ahí? vale uy es un loop infinito ¿ven Py and AI? sí super se ve está buenísimo ok perfecto entonces es un introducción amicable te dejo entonces voy a estar acá ¿sí? vale muchas gracias bueno gracias a todos por asistir mi charla se llamaba una introducción amigable a las redes adversarias generativas y bueno antes que nada a mí me gusta tengo aquí abierto el chat y a mí me gusta la tertulia entonces por favor interrúmpanme con preguntas por el chat y trato de responderlas en el momento o de lo que quieran hablar yo también voy a hacer preguntas a ustedes entonces por favor respóndame por entre el chat y así y así hablamos ¿vale? entonces como les dije mi nombre es Luis Serrano y les voy a hablar de redes adversarias generativas en inglés se llaman GANs o Generative Adversarial Networks primera pregunta ¿qué tienen en común estas personas? ¿quién me ayuda diciéndome por el chat qué tienen en común estas ocho personas? no sé si hay un lado entonces voy a esperar un segundo a que a que contesten en el chat si alguien alguien sabe la sonrisa dice Félix todos están sonriendo la mayoría ¿sí? ¿alguna otra? ¿qué más creen que tienen en común estas personas? Leobardo dice no existen sí es correcto estas personas no existen ninguna de estas personas existen son todas generadas por una red neuronal Pablo también se lo tuvo Kevin también Daniel perfecto todos muy bien estas personas están generadas por una red neuronal y las hacen muy bien este es el state of the art las redes generativas fueron construidas hace unos 4 o 5 años por Ian Goodfellow y empezaron creando caras muy como mal mal hechas pero ya están construyendo caras que se confunden de verdad se confunden hay otra página que se llama whichfaceisreal.com y nos pregunta que nos hace nos toca hacer click en qué cara qué cara es real qué cara creen que es real acá no sé quién por el por el verde el verde fue como en unas yo las contesté bien y en otras mal entonces yo puse las más difíciles que encontré en la página quién creen que es real el señor de la izquierda o la señora de la derecha a ver algunas respuestas bueno como como creo que hay un lag voy a voy a ir un poquito más rápido y les voy a decir entre estas dos quién es la real entonces la real de la izquierda real verón verónic redice que la derecha dice que la señora a ver que la izquierda feliz que el señor sorpresivamente es es la de la derecha y yo la intenté así y la tuve bien o sea no sé por qué pero lo que me ayudó fue tal vez el cuello de la señora las cosas en la parte de atrás de la foto son más reales en las reales que en las generadas las generadas pueden generar una cara pero no pueden generar por ejemplo un árbol atrás o algo así entonces cuando vean algo esa es la forma esta está difícil también quién me ayuda con esta estos dos ¿el de la izquierda o el de la derecha? y ahora yo no sé quién está contestando porque yo sería mi julio y dicen izquierda y derecha pero no sé si es la anterior o esta pero bueno les voy a decir esta era la de la izquierda y como pueden ver yo cuando lo vi se lo tuve mal porque yo dije que era el de la derecha pero es el de la izquierda y ahora la última ¿quién de estas dos creen que es real? bueno para no gastar tiempo por lo que hay lag ah bueno sí gente tuvo correcta la derecha derecha izquierda bueno la en estas dos la real es están tan buenas que ni me acuerdo es la de la izquierda yo puse yo había puesto la de la derecha pero es la de la izquierda entonces las hacen las hacen muy bien esa es la idea entonces hoy les voy a contar cómo se hacen estas caras pero les voy a contar de una forma voy a hacer un ejemplo bastante simple veo que la gente las empezó a tener bien varios de la izquierda muy bien a mí me llegan las respuestas más tarde entonces yo veo como lo que respondieron hace un rato cuando yo llegué pero pues pero les creo que la tuvieron bien bueno antes que nada esta charla viene con código entonces el que quiera meterse a github.com luisguiserrano slash gans yo escribí todo lo que dice este ejemplo en código un código muy sencillo con python sin ningún paquete el que quiera ir mirándolo mientras va viendo la charla pues bienvenido les voy a contar la idea general de cómo funcionan las redes adversarias generativas las redes adversarias tienen dos dos redes neuronales el que no sepa que son redes neuronales no se preocupe que en esta charla no va a necesitar saber el que sepa buenísimo pero el que no sepa no se preocupe entonces hay un generador y hay un discriminador entonces ¿qué hace cada una de estas dos redes neuronales? la red neuronal del generador se comporta como un ladrón y la del discriminador como un policía entonces ¿qué pasa? el ladrón está tratando de falsificar una pintura y el policía está tratando de capturar al ladrón y pues no de capturar pero de determinar cuáles pinturas son reales y cuáles son falsas entonces cuando los dos son principiantes pues el generador hace una pintura pues muy mal hecha y le dice la pasa al discriminador y el discriminador le dice no, no, lo siento esa pintura no es nada real entonces el generador practica un poquito para tratar de engañar al discriminador y hace una pintura un poquito mejor pero el discriminador todavía sabe dice no, no, no no me vas a pasar tan fácil entonces el generador sigue mejorando y mejorando con su estrategia con su meta de algún día engañar al discriminador pero no es fácil hasta que ya ve que empieza a pintar algo más más parecido y un día de tanto ensayar y de tanto recibir el feedback del discriminador pues termina siendo una pintura tan perfecta que el discriminador sí dice sí, así es esta es la Mona Lisa pero no es entonces la idea es que el generador juegue el juego de tratar de engañar al discriminador y el discriminador juegue el juego de tratar de no dejarse engañar entrenan las dos redes neuronales y así logran pintar esas caras entonces ¿cómo es más el proceso de entrenamiento? los entrenamientos que uno tiene las dos redes neuronales el generador y el discriminador y lo que uno hace es la red neuronal es algo que recibe recibe algo y devuelve algo entonces recibe el discriminador recibe una imagen y uno la enseña a que diga sí ¿sí? a que diga a que diga que sí ahí me confundí acá un segundo recibe la imagen verdadera y aprende a decir que sí es una imagen verdadera después recibe una imagen del generador falsa y aprende a decir que es falsa después recibe una real otra vez y aprende a decir que es verdadera la idea es que le vamos a enseñar esto ¿no? la imagen después recibe una imagen falsa generador y le enseñamos a que diga que no y después sigue recibiendo imágenes del generador hasta que hasta que el generador va mejorando y mejorando y algún día logra logra hacer una imagen tan perfecta que el discriminador dice que es real ¿vale? gracias gracias Ignacio por poner el link en github del ripo vale entonces a mí me gusta hacer lo siguiente cuando yo quiero aprender un algoritmo a mí me queda difícil un paquete a TensorFlow o PyTorch y usar toda la tecnología y hacerlo que haga algo con imágenes o con car porque aún así no lo he entendido entonces a mí me gusta como pensar en la red generativa adversaria más simple de todas la más simple aunque parezca muy tonta y construir esa y ver cómo funciona entonces voy a construir una en un mundo imaginario que se llama el mundo inclinado en este mundo inclinado viven unas personas pero las personas que viven todas son así son inclinadas entonces están caminando a 45 grados y en este mundo inclinado hay tecnología pero la tecnología es muy muy simple entonces solamente tienen tienen pantallas de computador pero las pantallas solamente tienen una resolución muy básica de 2 píxeles por 2 píxeles ¿sí? y son de blanco y negro y en este mundo también hay investigación en 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 la inteligencia artificial créanlo o no hay 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 investigación en redes neuronales pero estas redes neuronales son muy simples solamente han descubierto las redes neuronales de una capa de nuevo el que no sepa esto ahorita le explico no se preocupen pero la pregunta es en este mundo tan simple donde solamente hay 2 pastallas de 2 por 2 en blanco y negro y redes neuronales de una capa ¿será que podemos generar construir una red adversaria generativa? y la respuesta es que sí entonces ¿cómo son las caras? vamos a hacer una que genere caras ¿sí? ahora las caras pues como es gente un poquito alargada y que está a 45 grados y como las pantallas solamente tienen resolución de 2 por 2 pues esta es una foto ¿no? estas son fotos de de las caras de arriba ¿sí? no se ven muy claramente porque hay poca resolución pero si 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 hacen un esfuerzo se puede ver que que esas son las caras ¿sí? una cara es una diagonal entonces vamos a hacer que nuestra red generativa genere diagonales ¿ok? de nuevo si hay preguntas por favor en el chat entonces ¿cómo son las que no son caras? pues las que no son caras son imágenes que no son una diagonal ¿sí? o que no son la diagonal correcta ¿no? pues aquí está la diagonal incorrecta pero eso no es una cara ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer es crear un par de redes neuronales que distingan entre las caras que son puras diagonales diagonales en esta dirección y el ruido que son las cosas que no son que no son diagonales ahora para como los computadores necesitan números entonces no le puedo meter una imagen pues la imagen lo que hacemos es parametrizar ¿no? entonces voy a hacerlo al revés de lo que lo hacen los computadores que los computadores tienen el 1 es blanco y el negro es 0 pero en este caso para que sea más visual el 1 es negro y el 0 es blanco y todo en el medio tiene un número entre 0 y 1 entonces como pueden ver las caras tienen sí números grandes en el de arriba a la izquierda y en el de abajo a la derecha y números pequeños en las otras dos para que se vea como una diagonal ¿vale? entonces eso es ese es nuestro mundo esas son esas son las caras que queremos pintar entonces ahora vamos a construir el discriminador ¿vale? entonces les recuerdo que el discriminador en la izquierda hay una cara y en la derecha hay ruido entonces ahora necesito que me ayuden ¿cómo harían ustedes para con una fórmula matemática o algo diferenciar entre lo que sea una cara y lo que es ruido ¿qué harían ustedes? ¿qué tipo de propiedades o qué fórmulas harían? ¿qué tipo de cosas podrían ser? denme ideas y cualquier idea pues es bienvenida les voy a dar un minuto para que lo piensen ahí veo unos comentarios mientras tanto voy a responder unas preguntas ¿cuántos datos se requiere para que el modelo comiencia funcional me da correcta? bastantes muchísimas caras se necesitan en este caso no vamos a necesitar tantas vamos a correr el modelo de principio a fin pero en un modelo de verdad se necesitan bastantes caras no te sé decir exactamente como cuántas pero pues sí sí es una buena cantidad ¿quién tiene una idea de cómo diferenciar esta cara de este ruido? ¿qué tipo de ecuaciones matemáticas me las distinguen? un tiempito matriz y identidad sí sí, sí, Sergio muy bien se parecen las caras mucho a la matriz y identidad matriz multiplicación y que sume uno el resultado sí, puede ser puede ser simétrica sí una cosa sí es la cara es simétrica pero el ruido también podría ser simétrico pero sí es buena forma de decir sí 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 es simétrica de esa forma sí, la cara es la matriz y identidad ahora piensen qué pasa si no es exactamente la matriz y identidad sino que es como 0.9 0.8 y así algo así ¿no? entonces pero sí muy buenas respuestas les voy a decir qué pasa lo que toca es mirar las propiedades ¿no? sí ahí está otra solución de Heiner de solución se podría comparar los pivotes esquineros que si son caras versus las que no son mirando las esquinas muy buena idea entonces miremos las esquinas ¿qué tienen de particular? ¿qué tienen en particular estas dos esquinas? bueno en una cara son grandes ¿sí o no? mientras que estas otras dos esquinas en una cara son pequeñas no tienen que ser uno no tienen que ser pueden ser 0.9 o 0.8 pero el hecho es que tienen que ser grandes y los otros pequeños y ahí veo otras respuestas Jorge los valores de la diagonal tienen que ser mayores que los vecinos que el índice del máximo se igualense la fila sí sí perfecto yo también entonces la idea es que la diagonal es mayor que la antidiagonal mientras que en el ruido son lo mismo no hacen mucha diferencia las cuatro esquinas pueden ser cualquier cosa entonces ¿qué pasa? pues eso lo vamos a usar dentro de poco para construir el discriminador ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos la de la esquina arriba izquierda y la de la esquina abajo derecha y restamos las otras dos ¿sí? que se parece a lo que dice que a ver sí que es los valores de la diagonal mayores que los vecinos si sumamos los dos rojos y restamos los dos azules ¿qué nos da? pues miremos en la izquierda en la izquierda nos da uno más uno menos cero menos cero ¿sí o no? le estoy sumando los rojos y restando los azules y en la otra que nos da dos y en la de la derecha nos da menos cero punto cinco entonces ¿qué pasa? si yo sumo los dos rojos y le resto los dos azules pues en una cara me da un valor grande y en una que no es cara pues me da un valor pequeño ahí está la diferencia ahí está el clasificador eso es la clasificación en el machine learning ¿sí? hacer una fórmula que para mis datos correctos me dé un número grande y para los incorrectos un número pequeño o viceversa entonces yo puedo poner un separador yo puedo decir bueno digamos que mi separador es uno entonces ¿qué hago? que si yo sumo las dos esquinas superior izquierda inferior derecha y le resto las otras dos esquinas y mi resultado es más que uno voy a decir que es una cara y si es menos que uno voy a decir que no es una cara ¿sí? ¿está claro para todos? pregúntenme cualquier cosa si no está claro ¿eso cómo se escribe en red neuronal? así ¿no? entonces aquí lo que hago es que cada uno de los cuadritos lo paso a uno de los nodos que hay a la izquierda más a la derecha y lo multiplico por el valor de la la flecha que lo lleva al centro ¿sí? entonces ¿qué me queda aquí? ¿esto qué ecuación me da? bueno el uno de arriba a la izquierda por el más uno rojo me da uno por más uno el siguiente me da cero por menos uno el de abajo a la derecha me da cero por menos uno y el de abajo perdón a la izquierda y el de a la derecha me da cero por más uno y tengo lo que se llama el bias que es la constante que yo le siempre le quiero sumar o restar que es lo mismo que el separador del pasado tienes razón Daniel es muy parecido a un exor le resto uno ¿y aquí qué me da? bueno como habíamos dicho que la suma en las caras me da mayor que uno pues al restarle uno me tiene que dar positivo ¿no? entonces este en este esto se llama un perceptrón y este perceptrón aplicado a una cara me da algo positivo y a una no cara me da algo negativo en este caso me da un uno ¿sí o no? y al uno le aplico la función sigmoide ¿por qué la función sigmoide? ¿y qué es la función sigmoide? pues yo quiero que mi respuesta esté entre cero y uno entonces hay una fórmula muy útil que es esta función esta función tiene la fórmula uno sobre uno más e a la menos x no se preocupen por la fórmula pero la idea es que los números grandes me los convierte en números cercanos a uno y los números pequeños me los convierte en números cercanos a cero entonces en particular el uno me lo convierte en cero punto setenta y tres entonces el resultado de este pequeño perceptrón o esta pequeñísima red neuronal de una neurona es cero punto setenta y tres voy a pausar y contesto una pregunta Eduardo dice ¿puedes tener una cara de punto veinticinco en la neuronal correcta cero en la incorrecta y da menos de una? sí 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 la verdad es que mi clasificador no es perfecto pero lo que estoy asegurándome es que los valores en la diagonal sean bastante más grandes tal vez cero punto veinticinco no es tan grande yo quiero que sea como cero punto setenta y cinco al menos porque si no es un poquito no es muy nítida la cara pero sí 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 una de las resonadas nunca están correctas todo el tiempo entonces siempre va a haber contraejemplos pero en su mayoría quiero este correcto bueno entonces es claro es claro lo que es este discriminador para que sea más claro lo voy a hacer también para un para un ejemplo de ruido entonces un ejemplo de ruido como es bueno el cero punto veinticinco de arriba a la izquierda se multiplica por uno después un uno por menos uno después cero punto cinco por menos uno y cero centícinco por uno menos el uno del bayas del separador eso me da menos cero punto cinco que al aplicar el sigmoide nos da un valor de cero punto treinta y siete entonces cero punto treinta y siete fíjense que la a la cara le pusimos un cero punto setenta y tres o sea setenta y tres por ciento de probabilidad de que fuera cara si era esta la cara le dio cero punto setenta y tres y a la no cara le dio cero punto treinta y siete o sea que este este red neuronal responde con un número entre cero y uno que es grande si es cara y pequeño si no es cara vale bueno prosigo vamos a construir el generador entonces como construimos el generador la verdad es muy parecido vamos a volver a usar nuestra propiedad de que estas dos son grandes y estas dos son pequeñas y de que aquí en el ruido en las caras y en el ruido no hay no necesariamente pasa eso si entonces así vamos a construir el generador esta va a ser la arquitectura del generador todavía es una red neuronal de una de una sola capa lo que vamos a hacer es primero escoger lo que se llama el prior entonces quiero escoger un número aleatorio y ese número aleatorio va a estar en el intervalo cero uno entonces escojo un número cualquiera porque cada uno de ellos me va a dar una cara distinta este es 0.7 entonces ahora lo que voy a hacer es que lo que salga de esta red neuronal que son los cuatro los cuatro nodos a la derecha los conecto a una pantalla si cada uno el valor de cada uno me va a dar el valor correspondiente en la pantalla vale entonces voy a pintar las siguientes las siguientes aristas listo el input va a ser siempre 0.7 y al primer nodo va un más uno de tanto tanto de mi entrada como de mi bias entonces que me da aquí pues más uno por el 0.7 más otro uno si esto no es claro por favor pregúnteme ahora esto me da 1.7 siguiente voy a poner menos unos entonces para la siguiente me da menos uno menos 0.7 que es menos 1.7 para el siguiente voy a poner menos unos entonces igual me vuelve a dar menos 1.7 y para el siguiente voy a poner más unos que me da 1.7 ahora a todos estos les voy a aplicar la función sigmoide que hayan visto redes neuronales esto es muy normal uno hace la la suma y le aplica el sigmoide y el sigmoide de todas estas es 0.85 y 0.15 entonces el 0.85 es el sigmoide de 1.7 y el 0.15 es el sigmoide de menos 1.7 y ahora los pongo en mi pantallita y me da una cara porque es 0.85 0.15 0.15 0.15 entonces sí se ve como cara ¿cierto? me dice que está borrosa la presentación por favor díganme si se ve bien o mal Fernando ¿cómo se ve? bueno me avisan asumo que se ve está todo bien la presentación se ve bien ah bueno gracias vale ¿en qué íbamos? ¿en qué genera una cara? entonces sí se imaginan que el puntico verde puede ser cualquier cosa y no importa que sea me va a generar una cara unas caras más nítidas que otras ¿cierto? pero no importa el hecho es que mi generador siempre me va a generar caras vale entonces ahora ya tenemos un discriminador y un generador pero pues obviamente esos los construimos a ojo ¿no? los construí yo mirando pero una red neuronal no funciona así las red neuronal en general son muy grandes y uno no puede ir escogiendo qué qué numeritos van dónde sino que uno la entrena entonces uno quiere que la red neuronal descubra estos valores de los más unos y menos unos azules por sí sola entonces les voy a decir un poco del proceso de entrenamiento que es lo que llamamos la función de error ¿sí? entonces ¿cómo funciona la función de error? bueno hay que saber logaritmos si no se acuerdan tranquilos que ya vienen pero la idea es la siguiente yo quiero medir si mi red neuronal le está yendo bien o le está yendo mal entonces hay una cosa llamada la etiqueta que es 1 cuando 1 es cara y 0 cuando 1 no es cara y otra cosa que se llama la predicción que es un número entre 0 y 1 que la red neuronal me da que es grande si la red neuronal piensa que es cara y pequeña si la red neuronal piensa que no es cara entonces aquí hay un error garrafal si mi etiqueta es 1 que quiere decir que tengo una cara y la predicción es 0.1 o sea la red neuronal dice creo que estoy 0.1 10% seguro que tienes una cara pues ese es un error grande ¿cierto? ¿cuál es un error pequeño? ¿cuál es un error pequeño? el error pequeño es por ejemplo este que la etiqueta sea 1 o sea que sea una cara y que la predicción sea 0.9 o sea un error pequeño paro para una preguntita que hay un pulido dice ¿por qué los valores de más 1 menos 1 esos también empiezan naturalmente? sí exactamente empiezan naturalmente y uno entrena la red neuronal para que encuentre los valores correctos al final de esta charla les voy a mostrar una que yo entrené en el github y esa red encuentra valores entonces estamos claros que el error de arriba es grande y el de abajo es pequeño porque en el de arriba la predicción está muy lejos de la etiqueta mientras que en el pequeño la predicción está cerca de la etiqueta ¿cómo castigamos a la red neuronal? ¿cómo le ponemos a la red neuronal oye te equivocaste por mucho o por poquito? ¿no? ¿alguna idea? si quieren me pueden decir ideas en el chat yo mientras tanto sigo hablando una forma de hacerla es restándolas ¿no? yo puedo restar la etiqueta de la predicción pero una forma más efectiva es con el logaritmo ¿no? entonces si ustedes miran el logaritmo de la predicción de 0.1 el logaritmo natural es un número grande 2.3 el logaritmo del negativo el negativo del logaritmo mientras que el negativo del logaritmo de 0.9 es 0.1 entonces si yo si yo pongo la predicción en un logaritmo me da un error grande si el número es si el número es cercano a 1 perdón si el número es cercano a 0 y pequeño si es cercano a 1 hay una idea ahí Jorge que dice restando sí restando también funciona y muchas veces restando o restando al cuadrado también funciona hay muchas funciones de error pero en particular vamos a usar esta entonces literalmente error es igual a menos logaritmo de la predicción es una es una fórmula mágica que me da grande cuando estoy equivocado y chiquito cuando estoy bien ¿sí? ahora hagamos otra ¿qué pasa si la etiqueta es 0? ¿sí? espera un momento si la etiqueta es 0 y la predicción es 0.1 pues el error es pequeño porque quiere decir que la red neuronal vio algo que no era una cara y dijo a esta le dio un puntaje de 0.1 o sea que no es cara ¿sí o no? y si la etiqueta es 0 y la predicción es 0.9 pues este es un error grande y sí Jorge puso la expresión de de log loss y es exactamente esa yo la estoy escribiendo de una forma un poquito distinta pero sí es exactamente esa logaritmo y de logaritmo de a menos 1 menos y logaritmo de a entonces cuando la etiqueta es 0 el error sería menos logaritmo de 1 menos predicción entonces si es si es un 0.1 pues el menos logaritmo de 0.9 es pequeño y el menos logaritmo de 0.1 es grande entonces esa es es la idea que tengo dos fórmulas para el error una si la previsión una si la etiqueta es no cara y otra si es cara ahora ¿por qué? pues la idea es que esta función logaritmo es la función menos logaritmo es 0 en 1 y es infinito en 0 ¿sí? entonces cuando estoy muy cercano a 0 pues es un error muy grande cuando estoy muy cercano a 1 pues es un error muy pequeño entonces es el error cuando la etiqueta cuando la cuando queremos que la predicción sea 1 y cuando queremos que la predicción sea 0 es lo contrario tengo la función menos logaritmo de 1 menos x y cuando es pequeño el error es pequeño y cuando es grande o sea cercano a 1 el error es grande porque queremos que la predicción sea 0 entonces si es es claro si no es claro por favor pregúntenle en el chat pero esto es una cosa técnica que vamos a usar vale entonces ahora les voy a mostrar cómo se entrena la red neuronal se entrena con un proceso que no sé cómo se dice en español backpropagation creo que es retropropagación pero el que el que sepa cómo se dice por favor ponganlo en el chat que no lo he encontrado en ningún lado funciona de la siguiente manera a grandes rasgos funciona de la siguiente manera uno tiene su red neuronal y la red neuronal tiene a la izquierda entra la foto y hace el proceso que ya les mostré con las sumas y las sigmoides para sacarme una predicción entonces la predicción puede ser 1 para cara y 0 para no cara ahora basado en esa predicción uno encuentra un error ¿sí? que el error fue el que ya les expliqué que básicamente el error si la predicción es cercana a lo que yo quería es un error grande y si es lejana perdón es un error pequeño y si es lejana es un error grande y la idea es que yo quiero hacer que ese error sea menor y menor entonces lo que vamos a hacer cuando uno quiere minimizar algo uno le saca una derivada gracias Luis Castillo quiere decir que si hay retropropagación perfecto ¿cómo hacemos para minimizar el error? entonces lo que hacemos es como esta red neuronal es una combinación de funciones pues le sacamos la derivada a esta función basado en cada una de las cada una de las de la de los valores de las variables que hay en las en las aristas y usamos eso para minimizar el error la la imagen visual es que es que el gráfico de error estamos por acá ¿sí? y queremos llegar al punto mínimo de error entonces lo que hacemos es que le sacamos una derivada y caminamos en el camino que nos apunta la derivada para reducirlo un poquito y así hacemos eso muchas veces y logramos entrenar una red neuronal entonces el que le interese busque backpropagation retropropagación y es como la forma estándar de entrenar redes neuronales entonces ¿cómo entrenamos el generador y el discriminador? bueno pues aquí está nuestra arquitectura ¿no? ¿se acuerdan de la arquitectura? el el generador es este y el discriminador el rojo es el generador y el azul es el discriminador y como preguntaron antes no Sergio si es exactamente descenso de gradiente lo que yo estaba de escribiendo descenso de gradiente entonces lo que vamos a hacer es empezamos con empezamos con un valores aleatorios en los en las aristas rojas y azules porque no tenemos esos valores toca encontrarnos empezamos escogiendo un punto aleatorio entre el 0 y el 1 ¿sí? que es nuestro prior nuestra prior y usamos el generador para generar unos valores ahora este generador no está bien entrenado entonces no nos va a crear una cara muy bonita va a crear ruido ¿sí? vale no importa lo que nos creó entonces se lo mandamos al discriminador esa es la imagen generada se la mandamos al discriminador y lo pasamos por ahí como ya les mostré cómo pasarlo ¿no? y entonces nos da un error por decir voy a imaginarme que perdón una predicción voy a imaginarme que la predicción es por decir 0.68 es un número entre 0 y 1 ¿eso qué quiere decir? que el discriminador piensa que esto es una cara con probabilidad 68% entonces ahora toca corregir tanto al generador como al discriminador ¿cómo corregimos al discriminador? entonces la pregunta es ¿qué quiere el discriminador darle a este ¿cuál es la predicción que el generador que el discriminador quiere sacar? ¿sí? el discriminador ¿qué quisiera darle a esta imagen? bueno pues un discriminador muy bueno si quieren ayúdenme por el chat pues un discriminador muy bueno le daría a esta imagen un 0 porque viene del generador ¿sí o no? entonces el discriminador quiere dar un 0 idealmente uno quiere que el azul le saque un 0 entonces ¿cuál es el error si uno quiere que el azul le saque un 0? yo les recuerdo es menos logaritmo de 1 menos la predicción entonces el error aquí es menos logaritmo de 1 menos 0.68 no sé cuánto da eso pero da un número número grande de hecho porque es un error grande porque el discriminador se equivocó bastante le dio 0.68 algo que debería ser 0 entonces ese error lo usamos para entrenar al discriminador ahora el generador ¿qué quiere que sea la predicción? entonces en los sueños del generador el generador dice por favor por favor dale a mi imagen un 1 ¿sí? porque el generador quiere darle gracias 1.3 es el logaritmo de el error es 1.13 muchas gracias ¿qué es lo que quiere el generador? el generador quiere darle a esta imagen quiere que el discriminador le dé un 1 entonces ¿qué error tiene el para el generador? pues menos logaritmo de 0.68 que es el logaritmo que es el error que se le da a algo que uno quería hacer que fuera 1 si alguien me ayuda ¿quién me ayuda a calcular el logaritmo de 0.68? por favor gracias entonces con este error vamos a entrenar el generador entonces tenemos dos errores ¿no? uno para el discriminador porque el discriminador quiere dar un 0 y uno para el generador porque el generador quiere que le den un 1 con esos dos errores entrenamos esas dos redes neuronales lo escribo ya en forma menos logaritmo de D de discriminador de G de generador de Z que es el prior el prior esa es la función de error del generador y la función de error del discriminador es menos logaritmo de 1 menos D que es del D de generador de G que es generador de Z que es el prior entonces está claro gracias a Sergio otra vez el error es 0.38 entonces el error azul es 1.13 que es grande y el error rojo es 0.38 que es pequeño porque en este entrenamiento le fue mejor al generador que al discriminador ¿no? el generador quería un 1 el discriminador quedó un 0 y la respuesta fue 0.68 entonces ¿qué hacemos? pues usamos backpropagación usamos usamos retropropagación para que este para que esta red neuronal de discriminador se entrene y le suba y le baje estas flechas son aleatorias pero que le suba y le baje un poquito a los pesos para que se mejoren para que el error disminuya y lo mismo para los rojos el generador también le usamos las derivadas para decirle que cómo mejorar y subir y bajar los valores para que el error disminuya pregunta de Germán el valor introducido entre términos debe ser introducido manualmente para obtener un discriminador que tienda a 0 o se puede hacer un bucle muy buena pregunta es un bucle ahorita llego en detalles pero la idea es que uno escoge uno al azar hace el bucle hace el entrenamiento escoge otro al azar hace entrenamiento etcétera pero ahorita entro en detalle eso es la mitad del entrenamiento la otra mitad del entrenamiento porque esta es la mitad del entrenamiento con imágenes falsas la otra mitad del entrenamiento es con imágenes verdaderas entonces nos olvidamos del generador sacamos una imagen real una cara genuina se la mandamos al discriminador y le decimos discriminador aquí quiero que me des un 1 porque esta imagen es real si o no entonces digamos que el discriminador nos dio un 0.44 pues no le fue muy bien ¿no? ¿cuál es el error? el error es menos logaritmo de 0.44 porque ese es acuérdense que cuando yo quiero un 1 el error es menos logaritmo del valor ¿sí o no? entonces con ese 0.44 vamos a entrenar el discriminador entonces el discriminador se entrena dos veces y el generador una vez ¿sí vieron por qué? y y el error es menos logaritmo de d de x donde x es la imagen ¿sí? y d es discriminador eso nos ayuda a hacer un paso de descenso del gradiente para subir y bajar los pasitos los 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 valores y eso es un una iteración entonces como sugiere Germán hacer un bucle ¿no? entonces lo que hay que hacer es repetir muchas y muchas veces entonces vamos a hacer un loop y el loop contiene el siguiente paso ¿sí? escogemos un número aleatorio entre 0 y 1 siempre uno distinto generamos una imagen usamos esa imagen en el discriminador y eh usamos retro retro propagación para uy perdón me confundí acá empezamos retro propagación para ay disculpen vale con un valor con un valor aleatorio entre 0 y 1 creamos una imagen con el generador y la pasamos por el discriminador y usamos esas dos para para entrenar nuestros pesos después tomamos una imagen real y entrenamos el discriminador ¿vale? entonces hacemos muchas iteraciones de eso ¿sí? hacemos esto muchas veces y pueden ver como cada vez el generador va a estar generando mejores imágenes y cada vez el discriminador está generando mejores está discriminándolas mejor los dos aprenden y vale después de muchas muchas iteraciones entonces ahora vamos a en el en el en el notebook que que les compartí que ahorita les muestro en el en el notebook yo lo puse a correr y me dio esto ¿vale? entonces esto es por cierto Fernando ¿cómo estoy de tiempo? estoy a tengo todavía como 10 minutos como como 7 minutos vale entonces yo los puse acá y me dio estos valores noten que los anchos son valores positivos y los angostos son valores negativos o 0 y era exactamente lo que queríamos ¿no? en la primera yo lo construí con unos y menos unos pero este lo construyó solo y encontró valores grandes y pequeños para para nuestras aristas ¿sí? tanto para el generador como para el discriminador entonces ¿por qué crea imágenes? ¿por qué funciona esto? pues porque miren lo que pasa escogemos un número entre 0 y 1 estos dos valores son positivos entonces me da algo grande ¿sí? para acá estos otros dos valores son positivos entonces me da algo grande para esta esquina pero como estos dos valores son negativos pues este valor es pequeño y como estos dos valores son negativos entonces este valor es pequeño ¿sí? y esto obviamente como pueden ver es una bellísima cara de alguien de nuestro país del mundo inclinado ¿sí o no? ahora les voy a decir una cosita pequeña sobre el espacio latente el espacio latente que fue la pregunta que alguien me hizo sobre bueno sobre el valor entre 0 y 1 y es que sí si yo si yo escojo como prior mi valor entre 0 y 1 y eso me da diagonales pues se pueden imaginar que para cada valor entre 0 y 1 me da una diagonal distinta ¿sí? entonces es como si yo pusiera todas las caras dentro de un intervalo 0 y 1 si yo fuera a escoger por ejemplo un cuadrado ¿no? dos valores aleatorios entre 0 y 1 o sea dos uniformes ¿sí? pues me da un punto dentro de un cuadrado y si cada punto me da una diagonal pues se pueden imaginar que eso es lo mismo que meter todas mis diagonales en un cuadrado ¿sí? entonces en general el prior no es un número entre 0 y 1 ni dos números entre 0 y 1 pues son muchos ¿no? pueden ser 100 pueden ser 1000 de los números aleatorios de la distribución con la que uno empieza pero pues le da uno algo así ¿no? donde las caras están metidas en un espacio y uno puede ir caminando en este espacio y la cara va cambiando muy poco lentamente ahora las arquitecturas son muy complicadas esta es la esta es una arquitectura de un gran uno bastante bastante avanzado que es el que hizo NVIDIA hace poco en un paper pero pues simplemente imagínense lo que hicimos ahorita simplemente con muchas más con muchas más capas y vale pues les muestro un poquito del código el código yo simplemente lo que hice fue me pinté las cuatro pinté caras de la forma con un array y lo mismo para el ruido simplemente puse números aleatorios si quieren el que quiera meterle cálculo y ponerse a calcular todas las derivadas también están ahí de hecho hay un video de esto así que el que quiera verlo con cuidado pero este es el cálculo de las derivadas para hacerla el descenso de gradiente lo mismo para el discriminador este es el cálculo de todas las derivadas del discriminador y aquí las escribí en el código el pasito de descenso gradiente y lo mismo para el generador aquí están las derivadas creo que están bien espero que estén bien y aquí las escribí en código para los que lo quieran mirar con cuidado y esto es interesante aquí están los gráficos de la función de error entonces el generador noten que el generador empezó mal y después bajó a una se quedó en 0.7 y el discriminador bajó y después subió eso tiene sentido porque primero en la época 0 bueno empezó el discriminador a aprender bien entonces el discriminador bajó y le estaba yendo muy bien y quiere decir que el generador le estaba yendo muy mal porque eso quiere decir que el discriminador estaba entendiendo muy bien que era una imagen y que no mientras que el generador no podía hacerlas bien pero cuando el generador aprende a hacer las imágenes por ahí en la época 1500 aprende a hacer buenas imágenes pues el discriminador ya empieza a subir porque ya no no lo no lo descubre tan bien ¿sí? entonces estos son dos errores que normalmente van de formas opuestas y aquí está aquí está el código para generar las desmáginas todas me las genero así y creo que con eso concluyo entonces quisiera decirles que bueno si hay alguna pregunta tenemos tiempo a preguntas al que le interese tengo un libro que escribe y se llama cropping machine learning está casi terminado pero ya se puede conseguir en se puede conseguir en esta página manning.com y les quiero dar un código de descuento de 40% yo escribo esto ahorita en el chat o se lo doy a Fernando para que lo lo comparta y vale muchas gracias quiero mostrarles rápidamente que tengo un material en YouTube y este es mi mi Twitter Luis Likes map y mi página que es herrano.academy lo voy a mostrar así muy rápidamente aquí está el canal aquí está el canal de YouTube tengo muchos videos de hecho tengo este tengo videos de machine learning redes neuronales todo lo que quieran y hay un curso de machine learning en español entero con 6 videos que duran unas 3 o 4 horas y si hay 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 como videos de todo también tengo esta página serrano academy donde pueden ver todos los videos de machine learning y aquí los videos hay hay videos en español ay mi internet está como aquí está el mini curso que tengo en español así que el que le interese serrano.academy y el último es si miren aquí están los videos está aprendizaje supervisado aprendizaje no supervisado redes neuronales algo de probabilístico base reducción de dimensionalidad PCA échenle un vistazo serrano.academy y el último es aquí tengo el github donde tengo el repositorio y por último la página del libro Broking Machine Learning así que al que le interese está lo puede comprar en esta página y como les dije está el 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 código que descuento que yo le doy a Fernando y creo que eso es todo por hoy así que muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta muchas gracias Luis gracias sí, sí, sí sí, sí tienes acá una pregunta bueno a lo largo de la charla fui respondiendo varias preguntas ¿verdad? fui respondiendo unas cuantas pero si quieren me pueden responder me pueden sí preguntar muy bien bueno aquí hay uno bueno ya justo de lo que estabas comentándonos sobre los cursos que es de bueno lo muestro ahorita volver a la página que dice ¿de qué cursos tienes? vale sí, sí, sí tengo bastantes cursos mira tengo este curso en español mini curso tengo los videos de acá pero les voy a recomendar uno buenísimo que les va a gustar yo antes trabajaba en Udacity entonces busquen Udacity ahí aquí está bueno yo siempre busco Udacity Free Deep Learning Pythorce Course les pongo el link y ese curso es gratis y es de y es de de aprendizaje profundo de Deep Learning y es con con Pythorch entonces ustedes se meten acá y ponen Start Free Course voy a compartir esto en el chat ¿esto funciona así o no? ay no creo que no era pero bueno yo lo comparto y tienen les muestro un poquito más está como lento mi internet porque estoy streaming si aquí está el curso tiene una y una entrevista con el creador de Pythorch Sumit Chintala tiene laboratorios tiene tiene notebooks Python notebooks redes convolucionales tiene style transfer el que se usa para como pintar la cara de uno en como el Picasso o algo así tiene redes recurrentes tiene deploying Pythorch o sea tiene tiene de todo y la parte la sección primera la enseño yo entonces aquí estoy no esta no la siguiente esta entonces los invito a que lo vean espero que les guste ¿alguna otra pregunta? sí acá tenemos otra pregunta de ah bueno acá de Germán Mauricio Quisbert Auregui que pregunta si podrías asesorar su tutoría de doctorado ah wow gracias pues escríbeme no 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 pues que pueda hacer cosas de extra pero si 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 me puedes escribir y y pues podemos estar en contacto lo que pueda ayudar va a escribir mi correo sí sí por favor por favor Luis sí chicos la verdad recomendado el curso de de Luis sí 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 en justo lo gracias justo lo había tomado y de ahí lo contacté y muy bueno muy buen curso chicos ahí ya lo puso Luis su correo en los comentarios sí ahí lo puse sí escríbanme y y podemos hablar de más cosas entonces hermano escríbeme y a la más el que quiera escribirme por ahí por ahí estamos hablando estoy viendo gente conocida por ahí está Ruth yo conocí a Ruth en una conferencia ¿no? un año pasado ¿quién más está? gracias a todos por decir que por saludar vale ¿alguna otra pregunta? por ahora creo que ya no hay muchas el fin igual en lo que va a la charla de la siguiente charla pueden poner preguntas para Luis para Jessica y para Stanley que sigue la próxima sesión y al finalizar podemos hacer una pequeña una pequeña tanda de preguntas perfecto entonces entonces dejo de hacer streaming muchas gracias gracias por tu atención y por responder mis preguntas ¿cómo me salgo acá? sí exacto bueno gracias Luis bueno en lo que ahorita está bueno les comento que hasta el momento tuvimos ya dos charlas empezamos con Jessica Costa que es data scientist software engineer ella es ella es de Brasil de Río de Janeiro analista de datos ingeniera de software ella es licenciada de sistemas de información de la universidad federal de Sergipe y fue organizadora de GDG durante cuatro años después tuvimos a Luis Serrano que es quantum machine learning the search scientist y matemático es autor del libro Rookie Machine Learning que lo compartió si no me equivoco al final de la presentación y actualmente se desempeña como científico investigador en inteligencia artificial en cuántica en Zapata Computing en Canadá en Toronto y bueno él previamente ha trabajado en Apple Google en Udacity como director de contenido en inteligencia artificial y data science tiene un doctorado en matemáticas de la universidad de Michigan y se desempeñó varios años como investigador en matemáticas y profesor en la universidad de Quebec en Montreal también tiene su canal de YouTube ustedes ya lo vieron igual igual al final de todo lo vamos a compartir sus twitters y el contenido que están compartiendo los expositorios en la página de Data Science Bolivia y bueno ahora sigue Stan y Salvatierra en la última charla que tenemos hoy día él es data scientist computer vision desarrollador de back-end y electrical engineering bueno él empezó aprendiendo por su cuenta a aprender Python y eso lo llevó a descubrir todo un mundo de cosas maravillosas que puede crear con tan solo imaginárselo la habilidad de programar le dio superpoderes que le permitió aplicarlos en diferentes áreas que le es posible desde la ingeniería hasta cosas nuevas como realidad virtual e inteligencia artificial y bueno acá ya está Stanley en la transmisión y te cedo el paso Stanley y tus diapos si quieres lo puedo poner si lo puedes compartir lo pongo junto contigo claro gracias Fernando dame un segundo ¿puedo compartir desde acá mi pantalla de todos modos? sí como hace rato lo habíamos probado tal vez algo así ya ok dame un segundo vale bueno chicos ahorita viene la charla de Stanley después vamos a tener la última ronda de preguntas generales hacia todos y para finalizar un sorteo de los premios de los auspiciadores y un anuncio importante de un programa de IA que tenemos bueno ahora sí Stanley te dejo aquí estoy compartiendo tu pantalla listo puedes verlo ¿no? mi pequeña presentación ya sí pues en esta ocasión gracias por la invitación Fernando y quiero quiero mostrarles parte del trabajo que internamente hemos estado desarrollando dentro de mi startup como también yo soy jefe de tecnología pues aplico bastante aplico bastante y en especial lo último que hemos estado utilizando pues han sido muchos trabajos de texto y pues cuando cuando trabajamos con texto pues el primer problema es el volumen de datos que existen dentro del texto que tú estás trabajando de esa manera ¿no? me empecé ya a meter la mano dentro de estos de estos algoritmos que ahorita les voy a contar y lo que quiero hacer es mostrarles básicamente cómo hacerlo de paso a paso para que ustedes también puedan probarlo con los documentos que tengan un ejemplo que quiero compartir pues durante estos años fue la manera en la que problemas de este tipo de texto fueron recurrentes dentro de mi área principal que es ingeniería eléctrica cuando estaba haciendo mis prácticas en la industria pues tuve acceso a gran cantidad de datos de texto estructurado y no estructurado en tablas en Excel y algo que pues he estado utilizando como demostración para probar varias pruebas de conceptos pues es un pequeño dataset que lo vamos a utilizar ahora que representa reportes reportes de mantenimiento de una planta industrial donde en ese tiempo 2017 yo creo pues empecé a hacer algunos pequeños experimentos para ver hasta dónde podían llegar las técnicas que en ese momento se estaban empezando a popularizar algo que empezó a popularizarse por esa época pues y que empecé a entenderlo para luego aplicarlo a algo real pues con estos datos es lo que se llaman los word embeddings y como la primera expositora Jessica pues hizo gran énfasis en cómo el feature engineering hace de gran es de gran importancia cuando tú quieres entender tus datos y también sacar insights insights que puedan ayudarte en algún proceso un pequeño trabajo de feature engineering y aquí con lo que sabes fue los word embeddings dentro de este dataset que ahorita les voy a mostrar pues es esta manera si puedes entender el contexto de una palabra y dónde aparece esa palabra en relación con otras pues de alguna manera puedes llevar ese texto para que te ayude a identificar en este caso posibles fallas posibles fallas recurrentes que pueden aparecer dentro de la planta industrial aquí les muestro una pequeña imagen de lo que se realizan en ese word embedding dentro de este pequeño dataset y como ven aquí aparece la palabra tablero motor y pues pareciera que la palabra tablero y la palabra motor siempre van a estar relacionados dentro del contexto del mantenimiento en este caso dentro de la planta industrial como también existe la palabra sobrecarga y variador de esa manera pues este trabajo me inspiró para profundizar un poco más y llevarlo a un siguiente paso que ahorita les voy a mostrar en este caso como podemos entender que existe un contexto dentro de las palabras pues utilicemos ese contexto para categorizar todo este tipo de datos que tengo acceso en este caso les voy a compartir este pequeño depositorio para que ustedes también puedan ver que se presenten este pequeño data cell y quizás experimentar por cuenta ahora como les comentaba al principio un trabajo que hemos estado realizando es entender la gran cantidad de texto que nosotros tenemos disponibles y para hacer la prueba de concepto de cómo crear un motor de búsqueda de tal manera como lo hace Google u otras empresas para entender las palabras que queremos buscar junto con las frases que queremos buscar pues creemos creemos este pequeño buscador este pequeño buscador se basa en el trabajo que se realizó en 2019 llamado Universal Sentence Encoder donde básicamente hacen uso de lo que es la transferencia de conocimiento del knowledge transfer y hacer un fine tuning al modelo existente que Google lo pone a disposición nosotros vamos a hacer el fine tuning pero con los datos que acabo de mostrarles de acá es esto estos son los datos a los cuales tenemos acceso y pues representan los documentos sobre los cuales la gente en esa planta industrial pues realizó todos estos años casi unos 3-4 años de log de fallas posibles dentro de una planta el trabajo que tenemos que hacer es crear un buscador para que con las palabras clave que nosotros coloquemos pues nos saque frente los documentos que se acercan mucho más a la palabra de interés que nosotros queremos para esto vamos a utilizar lo que son los servicios de Google y en este caso Google Colab aquí ya tengo abierto el Google Colab donde está todo el procedimiento y lo primero es utilizar la instancia de GPU ¿por qué necesitamos utilizar la instancia de GPU? pues este es un trabajo un poco pesado el modelo ocupa casi unos 200 MB el más ligero y el más pesado algo de 1 GB y sí o sí necesita coserse en una GPU para hacer el Fine Tuning este Fine Tuning lo vamos a hacer ya lo hice solamente les voy a mostrar el resultado el Fine Tuning duró alrededor de una hora con esta cantidad de datos que son casi unos 20.000 ejemplos sobre los cuales ustedes también pueden 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 utilizar justo ahora les voy a compartir el link del Colab para que ustedes también puedan seguirme si es que si es que también tienen la posibilidad de una una pestaña del browser solamente háblanlo desde el browser y se van a instanciar desde Google Colab donde estén Fernando lo comparto por el chat privado y tú lo muestras si está bien está bien ya lo acabo de compartirlo y pues pueden instanciarlo pueden crear una instancia y también hacer el mismo procedimiento algo que me topé a la hora de implementar este buscador es pues que toda la documentación que tenía TensorFlow alrededor de este modelo pues es que estaba bien específico para el problema de entender la relación entre diferentes lenguajes por ejemplo está este de de acá aquí está este este modelo que se cree que en Google lo lanzó en 2019 2018 2019 2020 ha sufrido varias actualizaciones donde la última soporta TensorFlow 2 ustedes pueden hacer la prueba y va a conocer con normalidad sobre TensorFlow 2 con la que acabo de mostrarles este modelo sirve para hacer diferentes trabajos el trabajo que ahora nos interesa hacer este es el semántico textual similarity between sentences pairs sobre el cual nosotros vamos a crear el pequeño buscador hay otros tipos de trabajos para resolver los cuales este modelo puede ser de entrenador como dicen acá pueden ver pueden hacer la prueba por ejemplo este de el sentimiento de la sentencia el review de una película o incluso encontrar la polaridad de una frase en este caso nos interesa este el de similaridad textual semántica y sobre eso se entrena a continuación para esto vamos a nuestra instancia y como en google con la casi está todo servido en este caso necesitamos este pequeño pip de instalación que es TensorFlow text una vez que lo tengamos instalado comprobamos si estamos con una instancia de gpu pues para ver si estamos con una instancia de gpu vamos aquí al entorno de ejecución y si estamos aquí sobre instancia de gpu comprobamos con este pequeño comando mágico de jupiter y si actualmente el modelo ya está cargado dentro de esta instancia y por eso me dicen que tengo ya 2000 megabytes utilizados de 15.000 que me ofrece Google Colab en este orden empezamos a instanciar lo que necesitamos vamos a ver el texto el hub de donde se va a descargar el modelo y TensorFlow la versión de TensorFlow que actualmente estoy utilizando es la Stanley por favor te cuento que nos pide acceso lo que puedes compartir para ver y luego de ahí lo pueden hacer en una instancia por favor denme los datos lo voy a volver claro no se ve mejor que esté como lector porque quizá pueda tocar algunas ediciones ah claro tienes eso pero si lo tenemos que colocar como como lector si como lector y creo que con eso ya pueden tener acceso la versión de TensorFlow que estoy utilizando dentro de este notebook es la 2.2 y el modelo actual como les dije sufrió varias actualizaciones actualmente la versión 4 soporta esta esta versión y funciona de maravilla solamente hay que seguir este orden para importar las librerías que al principio me causaron problemas como les digo el objetivo de esto es buscar dentro de esta gran cantidad de texto que tenemos casi unos 20.000 21.000 o 20.000 filas de datos lo que nos interesa tenemos que importar la similaridad de coseno para calcular la similaridad de los vectores que se van a calcular y NumPy Pandas y CMS para hacer algunos trabajos de cálculo de matrices cargar los datos y una pequeña visualización este link es el que está acá y es el que nos dice qué versión del modelo estamos utilizando aquí pueden encontrar toda la documentación relacionada con este modelo y aquí hace un pequeño trabajo para demostrar las capacidades del modelo por ejemplo aquí un caso de uso que lo muestra de esto es de esta es la similaridad entre dos frases la primera y la segunda y aquí calcula hace un pequeño cálculo para ver cuán similar son estas dos frases lo genial de este modelo es que está entrenado en casi 16 lenguajes entre inglés español italiano francés chino y japonés así que podemos utilizar cualquiera de esos lenguajes para que nosotros podamos trabajar no es necesidad de conseguir el modelo en español aquí hacen una pequeña advertencia diciendo que el modelo ocupa casi un gigabyte el modelo mucho más complejo en este caso yo estoy utilizando el modelo mucho más ligero porque me está dando buenos resultados pero pueden hacer la prueba para ver el modelo complejo si cumple sus expectativas volvemos al colab este es el link del modelo ligero aquí está el modelo 3 y el modelo large tenemos que cargar el modelo dentro de la memoria unas pequeñas funciones para hacer el procesamiento y aquí quiero mostrar este pequeño paso adicional donde el modelo hace una pequeña demostración para ver cuán similares pueden ser dos frases dentro de diferentes lenguajes como les decía este modelo está entrenado en casi 16 lenguajes y pues es capaz de entender una frase en diferentes lenguajes por ejemplo aquí voy a hacer el cálculo de inglés junto con el español vemos aquí cuál es la matriz de correlación aquí lo que se ha calculado acá y esto es lo que el modelo es capaz de entender de que el peso es casi sí o sí la palabra dog los puppies are nice buen perro hay algo de similaridad no tanta pero existe ya un grado de asemejanza y aquí hay una frase muy chumada yo disfruto caminar con mi peso en la playa y aquí hay otro amo mucho salir a pasear con mi peso bueno común está la palabra playa pero también existe la palabra salir a pasear pues hay un pequeño grado de similaridad pero que se refleja en esta matriz de correlación así que en inglés y en español sí se están correlacionando de buena manera podemos hacer lo mismo con diferentes lenguajes aquí tengo algunos ejemplos de japonés e italiano pueden probarlo ustedes desde su lado pero como pueden ver el modelo es capaz de entender de gran manera el lenguaje en estos 16 lenguajes en el cual ha sido entrenado ahora vamos a nuestro caso que nos interesa ya que tenemos cargado el modelo y funcionando bien con esta pequeña demostración pues necesitamos la dirección de nuestros datos como estoy utilizando una instancia de Google Collab pues solamente necesito decirle copiar este pequeño link donde están los datos que yo necesito para crear el motor de búsqueda sobre estos datos son casi 2 megabytes de información y lo digo aquí ver en ver en raw y acá lo tengo el enlace hacia el archivo pandas nos da la posibilidad de leerlo desde CSV de manera directa junto con junto con un pequeño enlace que aquí acabamos de probar y esto son las estadísticas de los datos que tenemos son casi 21.463 deportes por cuestiones de privacidad de móvil aquí la columna de quién lo hizo y cuándo lo hizo pero dependiendo del caso de uso podemos utilizar eso para tener una búsqueda mucho más más precisa de lo que queremos lo que ahora necesitamos introducir dentro del modelo y que se vuelva un vector sobre el cual se pueda trabajar pues es la columna de deportes ustedes pueden ver en este pequeño dataset que casi está limpio y que la mayoría son columnas las cuales ya han sido procesadas no tienen valores nulos necesitamos convertir todo este data frame dentro de una lista de valores así que creamos esta pequeña lista de valores en forma del data frame y sacamos aquí 10 pequeños ejemplos de los que tenemos estos falla en la máquina 3 es ahora en varias oportunidades falla en el light tester se colocó en modo de learner como ven la longitud del texto es variable y la capacidad del modelo de tener esta capa de poder agarrar esta variabilidad de la longitud del texto pues lo que le hace bien lo que lo hace un buen modelo para este tipo de trabajo de trabajo ahora vamos a repartir este esta gran lista en pequeños chunks en pequeños baches para que podamos introducirlo dentro de la GPU y que se haga el fine tuning esta es una pequeña función oxidar que yo me cree donde ustedes también pueden verla luego lo único que hace es esto partirlo estas 21.000 filas que tengo en pedazos de 200 2048 porque estoy utilizando este pedazo de 2048 más que todo porque dentro de la GPU es recomendable pasarle en múltiplos de 64 entre 28 2024 y 2048 yo encuentro que este número es ideal para cualquier tipo de motor de búsqueda que se pueda crear hasta donde yo he visto ustedes pueden revisarlo hacer diferentes pruebas pero a mí me está funcionando bien luego aquí en esta celda hacemos el embedding pueden coserla y lo va a partir el dataset en esos pedazos de 2048 sumados todos estos van a reconstruir lo que tenemos ahora una vez que ya tenemos listo nuestro dataset así tal como están no hemos necesitado quitar las palabras de parada ¿no? como de él tal como están necesitamos un pequeño pip que se llama Simple Neighbors este Simple Neighbors lo que hace es calcular por detrás hace un gran trabajo sobre cómo calcular la similaridad entre dos vectores puedes revisar la documentación y lo más destacante para entender Simple Neighbors es que tenemos que pasarle déjeme ver acá este es un gran feed que me está resultando súper útil esto a Simple Neighbors tenemos que pasarle una tupla y esa tupla el primer elemento suele ser la palabra o el texto que nosotros tenemos y su representación en vector esa representación en vector puede ser en dos dimensiones en tres dimensiones y se la instancia al principio cuando llamamos al paquete como tenemos dos dimensiones entonces tenemos que pasar en la tupla que representa el vector de dos dimensiones y el texto que nosotros tenemos a mano la distancia sobre la cual se va a medir la similaridad en este caso hay diferentes maneras de hacer esta medición pero la euclidiana es una de las que funcionan bien para este caso volvemos a nuestro a nuestro collab instanciamos llamamos aquí a Simple Neighbors esto es el TQDM es para medir el progreso que se va a realizar y acá la dimensión del embedding es déjenme revisar esto lenguaje en bedding lenguaje en bedding creo que la distancia aquí encima lo único que creo que lo quité esta es la dimensión sobre la cual se va se va a a vectorizar todos estos textos el valor que también me está funcionando bien es el de 512 es decir como lo muestran acá tengo mis textos lo va a hacer una se van a realizar las operaciones matemáticas y el modelo lo va a comprimir a una dimensión de 512 a una dimensión de 512 sobre la cual se van a hacer los cálculos déjenme revisar esto y si solamente se presenta ese número ahora este es un parámetro de simple neighbors de 40 donde según la documentación dice mientras este número sea más alto pues la búsqueda va a ser mucho más precisa pero también va a ser computacionalmente mucho más más pesada 40 funciona bien la métrica que se utiliza en este caso es el producto punto producto escalar podemos probar con la distancia euclidiana en este caso el producto escalar está funcionando también bien la dimensión sobre la cual vamos a hacer el embedding como nos mostró acá en la documentación es en este caso 2 euclidiana y acá nosotros tenemos que utilizar estamos utilizando el producto punto y la dimensión de 512 una vez que tenemos listo nuestro nuestro simple neighbors los vectores que se van a introducir dentro del espacio vectorial van a ser esto la lista de las sentencias que tenemos todas nuestras nuestras sentencias que se volvieron pedazos de 2048 y su representación dentro del 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 modelo de 512 una vez que termina todo este proceso que en mi caso duró por 51 minutos con 21.000 filas pues construimos compilamos el modelo junto con el número de llamas que nosotros vamos a crear para la búsqueda que es 40 y ya tenemos casi listo nuestro nuestro buscador google cloud nos toda la posibilidad de hacer interactivo todo nuestro proceso este es el código que genera este pequeño slider y esta pequeña input field donde ya que ya he hecho una pequeña búsqueda por ejemplo si quiero buscar la palabra falla de sensor y la falla de sensor va a estar relacionada con todos los datos relacionados con falla de sensor y como pueden ver aparecieron las búsquedas de la más similar hasta la menos similar dentro de falla de sensor dentro del contexto de quien esté creando este buscador podemos ser mucho más precisos pero para demostrar el poder de este modelo creo que está suficiente esto falla de sensor y como pueden ver apareció las palabras relacionadas con falla de sensor que se realizaron sobre la búsqueda de 21.000 filas que existen ahora podemos guardar el modelo para que ya no haga de nuevo este cálculo de 51 minutos para volver a vectorizarlo si simple neighbors el cual está ganando la información del modelo y del texto que tenemos pues nos da la posibilidad de hacer este save que lo guarda en forma trópico creo que ya lo tengo guardado acá si aquí está guardamos el modelo con el texto que nosotros queramos y luego nosotros lo podemos cargar aquí estoy diciendo una pequeña instancia número 2 de simple neighbors con la dimensión de 512 y el producto punto donde al modelo 2 estoy cargando lo que se guardó previamente así que este modelo que acabamos de crear puede ser portable y utilizarlo ya no con GPU porque la GPU no sirvió para el proceso de entrenamiento de fine tuning que duró casi 51 minutos ahora una vez que tenemos guardado el modelo pues lo que podemos hacer es sumarizar nuestros resultados aquí estoy utilizando otra búsqueda llamado mantenimiento anual motor y pues me aparecen aquí todos los resultados similares a la palabra mantenimiento anual dentro de los datos que yo tengo como lucen estos datos en forma de data frame pues lucen así como pueden ver también hay valores repetidos esos valores repetidos en general son porque la persona introdujo varias veces este valor dentro del dataset que nosotros tenemos o también que el modelo esté confundiendo y esté haciendo la misma búsqueda n veces este segundo no está sucediendo el primer caso está sucediendo el operario introdujo varias veces la palabra mantenimiento anual y eso es lo más común que está apareciendo por eso hay tantos valores similares a este caso ahora para hacerlo un poco más presentable un deporte que podamos sacar pues voy a hacer un pequeño pequeño clínico donde las palabras repetidas que lo anule y solamente me sumarice todo lo que las palabras únicas relacionadas a la búsqueda receteamos los índices que se crearon de las búsquedas y lo que tenemos va a ser un archivo que va a aparecer aquí donde podemos descargarnos la búsqueda que hicimos en mi caso abrió el pequeño editor de Excel que tengo y pues básicamente muestra las búsquedas que se realizarán con esta palabra clave nosotros podemos utilizar este pequeño script para hacer las búsquedas o también ofrecer este modelo como un servicio donde pueda ser implementado en una API y consultado a través de 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 algún servicio web ahora algo adicional para mostrarles dentro de este modelo es que hay hay mucha documentación sobre este modelo que sirve en nuestro caso nos está sirviendo bien para hacer esta búsqueda rápida de documentos que necesitamos sobre gran cantidad de texto hay este post de medio que estuve utilizando las primeras veces que encontré este modelo y pues hace un gran trabajo a la hora de sumir lo que es capaz de hacer y hasta dónde se puede aplicar en algunas aplicaciones prácticas lo que lo que lo que les recomendaría es que prueben prueben este modelo con sus propios con sus propios datos como pueden ver lo único que necesite es una fila con datos con datos de forma de texto que pueden representar documentos en este caso si esto es un documento los cuales se crearon a lo largo de tiempo el objetivo de todo esto es mostrar cómo estas herramientas de procesamiento natural del lenguaje pueden ser utilizadas dentro de la industria y al mismo tiempo resolver problemas prácticos porque es bien difícil para una sola persona leer 21.000 filas de documentos donde este tipo de modelos y este tipo de algoritmos pueden ayudarnos a hacerlo de una manera mucho más fácil alguna otra pregunta que haya surgido quizás perdón sí bueno ahorita al momento no hay una pregunta me imagino que al final van a tener más preguntas sí creo que este notebook está autoexplicado y se puede la gente puede utilizarlo y empezar a aplicarlo dentro de sus problemas cualquier duda que tengan igual acá tengo mi twitter pueden escribirme o también revisar los githubs que tengo sobre los cuales ustedes también pueden encontrar otros documentos similares otros proyectos similares super esto es compartido por para ponerlo igual aquí aquí tengo una pregunta Fabel se pregunta ¿cuál fue el método de organización de textos que se usa? El método de organización que se está utilizando para este tipo de documentos está dentro del modelo de de Universal Centers en Color básicamente se está realizando una gran déjeme mostrar aquí no tenía esa parte es este está utilizando un método de entrenamiento llamado hay una palabrita es un método bien novedoso donde cada pedazo de texto está siendo partido en su propio vector y ellos mismos están promediando para luego alimentarse a una a n capas de multi-layer perceptron donde se hace la clasificación esto a lo que muestran en el paper tiene resultados similares a lo que podría ser las arquitecturas de transformers donde hacen igual el embedding para hacer el encoding del documento pero esta simple técnica donde sería donde aquí lo llaman Deep Average Network este cumple con con estas expectativas del modelo y tiene gran gran acuracy aquí tenía aquí tengo casi déjeme ver los test train aquí hace un pequeño benchmark para compararlo con otros modelos pueden revisar el paper aquí está con otros modelos y pues funciona funciona bien el trabajo que estás realizando por detrás es el transfer learning donde el transfer learning en texto es el gran boom que se puede realizar se puede hacer ahora con 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 este tipo de modelos junto con transformers y junto con este universal centers encoder puedes revisar este medio les voy a compartir el link donde muestra cómo se se realiza el encoding y el método de tu organización ya lo acabo de compartir perdón lo voy a poner ahorita bueno aquí tenemos otra pregunta también de yo comencé con este libro de natural en el presente en 2016 y pues en ese tiempo era bien un rudo toda la comunidad alrededor de natural de porque todo casi estaba escrito en no había mucha innovación hasta que surgió lo que es el transfer learning y los métodos que existían en ese entonces 2016 y 2017 pues eran los métodos clásicos que podías encontrar en todas partes y pues en este libro lo resumieron de buen de gran manera ahora lo que lo que lo que he entendido durante estos años para empezar a aprender natural language processing es kagel en kagel podemos encontrar proyectos problemas de nlp donde hacen un gran resumen de diferentes de niveles diferentes de complejidad puedes entrar a kagel y revisar las competencias alrededor de nlp donde vas a poder tener un contexto de clasificación modelo de autotópico o los intereses que tú estés buscando porque antes de 2016 2017 como te digo pues era la escasa la literatura pues ahora en kagel pues hay bastantes ejemplos donde los cuales tú puedes tomar esos ejemplos y aplicarlos a los casos que tú quieras yo el caso que busqué en esa ocasión pues era entender esta gran cantidad de textos que había dentro de la planta industrial y con lo que sabía de tokenizarlos de cómo vectorizarlos pues saqué unos pequeños resultados ahora con todo lo que se resolvió durante estos años pues yo creo que se puede hacer mucho más con este pequeño dataset como crear un chatbot o entender el tópico dentro de estos documentos y hacerlo mucho más más rico la aplicación de las herramientas de procesamiento natural del lenguaje todo depende de cuáles sean tus intereses y con esos intereses tú ya puedes empezar a identificar las herramientas de NLP que te puedan servir Súper gracias gracias Stanley te cuento que aún hay unas cuantas preguntas por favor le pueden hacer directamente Stanley por Twitter o por tal vez por Facebook no sé depende de Stanley sobre qué otras redes sociales creo que Twitter sería más indicado todas las preguntas que tengan bueno eso por ya que estamos con el límite de tiempo pero muchas gracias Stanley por la charla estuvo muy buena muchas gracias muchas gracias por participar también esta segunda versión de Payaya gracias 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 Fernando por la invitación y cualquier duda que tenga pues pueden escribir por Twitter o directamente por Facebook muchas gracias Stanley y al final igual chicos vamos a compartir las diapositivas o los recursos que han usado junto con sus métodos de contacto Twitter Facebook o demás de los expositores bueno ahora sí voy a pasar a un punto ya penúltimo antes de la cláusula del evento y es sobre voy a compartir en mi pantalla eh ya bueno ¿se ve? ¿me pueden confirmar? sí se ve genial súper gracias gracias bueno así súper breve antes de concluir con el evento bueno antes de nada muchas gracias nuevamente a los expositores les comento que este evento lo estamos realizando entre Deep Learning AI Data Science Bolivia y Saturday's AI La Paz y esta es una breve presentación de lanzamiento que vamos a hacer hoy día de Saturday's AI La Paz que es un programa de inteligencia artificial internacional ¿no? entonces Saturday's AI La Paz es parte de Saturday's AI es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de enseñar inteligencia artificial ¿no? es un programa como les digo internacional este programa se explica en muchas partes del mundo más adelante les voy a mostrar eso de manera súper rápida y el objetivo es enseñar inteligencia artificial y bueno esto lo hacemos mediante tres métodos que es de hacer mediante bueno Code to Learn que es aprendiendo programando Build to Learn que es aprendiendo haciendo un proyecto y al final tenemos el Demo Day que es exposición de proyectos nosotros ya hemos hecho una edición de Saturday's AI La Paz el año pasado en octubre tuvimos una gran una gran afluencia de público y queremos hacerlo nuevamente este año bueno aquí está un poco el resumen de lo que es Saturday's AI a nivel global está en dos ciudades como pueden ver aquí Perlona, Madrid, Lima Alicante, Valencia Sevilla, Chile en Estados Unidos acá en Bolivia hay otro en Cuchabamba bueno hay muchos programas de Saturday's AI y tienen invitados muy reconocidos tienen también alianzas con AWS NVIDIA muchos otros más y es un programa bastante bueno acá está un pequeño mapa de donde está ubicado Saturday's AI y bueno acá en la Paz vamos a tener la segunda versión que va a empezar en el 8 de agosto sábado 8 de agosto como es el nombre de Saturday's es todos los sábados va a durar dos meses vamos a tener este contenido vamos a empezar con lo básico vamos a enseñarles Python de cero luego vamos a hacer modelos de Machine Learning supervisado después modelos de Machine Learning no supervisado vamos a continuar con los Practice Days que son los días de práctica vamos a elaborar un proyecto y al final vamos a tener el Temo Day que vamos a exponer todos los grupos que va a haber un jurado destacado de Internet Artificial las inscripciones empiezan hoy desde hoy bueno perdón desde hoy 15 de junio pueden estar las inscripciones hasta el 31 de julio lo pueden hacer en sus inscripciones en la página web Saturday's AI La Paz pueden buscar Saturday's AI y ahí en Cities buscan La Paz y ahí está o también pueden buscar la página de Facebook Saturday's punto AI La Paz o simplemente con este link y van a poder seguir a las inscripciones desde hoy estamos abriendo con descuentos durante 15 días va a estar a 200 bolivianos o 30 dólares mediante Paypal y va a ir aumentando a medida de los días bueno les recomendamos que se escriban va a haber un certificado internacional bueno ese anuncio quería realizarlo para finalizar el evento y bueno les comento también que tenemos ya los ganadores lo vamos a hacer público mañana en nuestra página de Data Science Bolivia nuestras cuentas vamos a soltar cuentas de JetBrains anuales libros de O'Reilly y descuentos para los cursos de Dittering AI y Coursera es buenísimo los cursos están ahí y bueno acá termino mi presentación y voy a la estudiar y bueno ahora sí quisiera analizar la clausura muchas gracias Luis Jessica Stanley por haber participado de esta segunda versión es un evento que se realiza igual a nivel internacional es una iniciativa de Andrew Nguyen yo creo que muchos de ustedes lo conocen que es un personaje bastante destacado que tiene su curso en cursaria que la verdad igual es muy recomendado y él lanzó este programa decimos uno esta es la segunda versión y la verdad me gustan mucho los temas yo estoy seguro que la audiesta le gustó mucho igual hubo una gran participación y bueno estoy muy agradecido por la participación de ustedes por haber aceptado dar una charla y bueno no sé si tienen algunas palabras para los asistentes podemos empezar con Jessica gracias a todos gracias por la invitación Fernando es una oportunidad muy grande soy brasileña abro portugués es muy importante compartir mi conocimiento con mis amigos latinoamericanos gracias estudié mucho gracias Jessica gracias muchas gracias Luis si nos puedes decir algo gracias Fernando por la invitación y por esta iniciativa me parece muy bueno que nos juntemos yo soy colombiano y me encanta que nos juntemos latinos y hagamos pues aprendamos juntos no quiero decirles que el AI es para todo el mundo uno uno tiende a pensar que es solo para cierto tipo de personas computer scientists matemáticas matemáticas pero en realidad es para todo el mundo todo el mundo tiene algo que introducirle parece que es una disciplina que es muy polifacética y el que quiera entrar pues es bienvenido y este tipo de eventos funciona mucho entonces animo a todos y también compartan su conocimiento es muy bueno la gente que pues si tienen algo que decir pónganlo en un blog en un video eso todos compartimos y aprendemos de todos y gracias muchas gracias por tus palabras Stanley si nos puedes dar unas palabras si estoy de acuerdo con Luis con lo que dice de que AI es para todos y lo único que necesitamos pues es las ganas de resolver los problemas del mundo real donde quiera que vayamos vamos a encontrar problemas y la única manera de resolver los problemas pues si tenemos los sabientes correctos mientras más aprendamos mientras más nos informemos mientras más cultivemos todo ese todo nos equipemos de herramientas pues estamos más preparados para resolver los problemas del mundo real pueden estar los problemas ya sea en la industria en la academia o incluso en la vida donde una pequeña segresión también te puede dar una idea de cómo resolver las cosas cotidianas pero es saber identificar los problemas como oportunidades y la IA pues está ahí para ayudarnos como herramientas para resolverlas muchas gracias Tani por tus palabras muchas gracias nuevamente a todos espero poder contar nuevamente con ustedes en un futuro en una próxima actividad gracias a todos nos vemos chao 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 buenas noches chao 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 chao